¿Qué tal banda? Estamos en el taller y fíjense que estamos en alerta máxima. Este es un video de alerta preventiva. El video que hicimos de las correderas para la puerta corrediza está mal. Olviden todo lo que está ahí. Tuvimos que hacer una corrección muy importante que no nos habíamos dado cuenta. Si aquí el buen Paquito no hubiera visto el video y se hubiera dado cuenta porque él en su cabeza tejió la simulación con la información que estaba en el video y dijo, hay un error garrafal ahí. Se dio cuenta y se vino en chinga al taller y nos dijo, wey, ya la cagaron porque está esto así. Yo todavía le estoy diciendo, no nos creas tan ingenuos, no. Sí, sí somos ingenuos. Créanos súper pendejos además. Nos pasó el típico error de lo que se llama estar con la solución dentro de la caja. Es decir, estábamos tan inmersos en cómo hacerlo del carro y todo esto que se nos olvidó lo de los soportes de la solera que son estos que van aquí y entonces ya no va a cruzar, ya no va a poder cruzar el soporte. Ajá, sí. No podemos omitirlo de los soportes y colocarla en un extremo porque entonces no va a funcionar. Entonces tenemos que hacer una modificación, tenemos que cambiar este agujero para abajo para omitir el centro y reconfigurar todo. Entonces, por eso este video es para que sea de alerta y no le queda nada a ese video. Lo voy a borrar ese video, lo voy a volver a subir con el error y vamos a mencionar exactamente lo que está pasando. Pero entonces, ahorita por lo pronto ya no se confíen. Esperen el otro video con la verdadera solución. Y banda, por eso a Paquito lo vamos a nombrar asesor para que le dé salida a todas las soluciones y revisión antes de que nosotros la caguemos. Lo bueno de ser un corporativo es que llegamos al punto en donde ya no la podemos cagar tan fuerte porque sería todo el equipo. Y eso está difícil. Y entonces, bueno, afortunadamente como corporativo está muy difícil porque en esta ecuación fue Paquito, pero han sido varios. Entonces, en retroalimentación, o sea, no dejamos que una pendejada avance tan lejos ni cause tanto daño porque se logró detener a tiempo. Esa es la función de trabajar en equipo y sobre todo de sumar las inteligencias. Porque, ok, sí, ahorita nosotros fuimos súper pendejos. De hecho, la primera misión de Paquito como asesor va a ser que le va a dar magnitud a la nueva escala en el pendejómetro porque teníamos pendejada más o menos profesional extrema. Y la nueva clasificación que se inaugura a partir de este momento, porque rebasamos, Paquito va a darle el nombre a esa... ¿Ya la tienes, Paquito? Va a ser la nueva pendejada al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque participaron ustedes, mamada. Sí, fue desde este tamaño la regla. Bueno, lo bueno de esta situación es que el gallito y yo somos hermanos de muchas maneras, pero nunca habíamos sido hermanados por ser tan pendejos. Exactamente. De hecho, traíamos una competencia de a ver quién era el más pendejo. Sí, pero en esa salimos parejos. Empatamos. Pero bien, ¿eh? En eso sí no hay ni quien nos gane. Ah, y nos toca ahora hacer la nueva clasificación porque así como está el pendejómetro, debe haber algo contrario a las pendejadas que sea como una genialidad y que vaya atabulada por magnitudes, ¿no? Entonces, Paquito inaugura nuestra sección en el genialtrómetro. En el genialtrómetro. En el genialtrómetro. ¿Cómo? Genialtrómetro. A ver, tú dilo porque yo... Genialtrómetro. Está tan alejado de mí eso que ni lo puedo pronunciar. Ay, no puede ser posible. Bueno, bueno. Entonces, vámonos recio con esto. Y disculpen la pendejada. Discúlpate, gallo. Perdón, amigos. Ahora sí la regamos y bastante bien. Y aplauso para Paquito. Es el héroe. Es el héroe.